Nuevo agarrón en el petrismo. Carlos Carrillo, director de la UNGRE, criticó a Daniel Quintero. Tiene más investigaciones que el COVID. Carlos Carrillo comparó la carrera política del exalcalde de Medellín con la propagación de un virus y aclaró que prefiere votar por otros candidatos. El director de la UNIAD, Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres UNGRE, Carlos Carrillo, lanzó fuertes críticas contra el exalcalde MHIN Daniel Quintero, al calificarlo como un político tradicional que ha cambiado de postura para conveniencia personal. Carrillo, en una entrevista reciente con la emisora en la calle, señaló que Quintero es una persona que viene del Partido Conservador y que ahora se identifica como izquierda. Según el director de la UNGRE, este giro político es una muestra de oportunismo, lo que representa un riesgo muy alto, si Quintero decide postularse a un cargo público nuevamente. Es un tipo que ha dado todo tipo de volteretas. Tiene más investigaciones que el COVID, apelmó Carrillo dejando claro que no confía en las intenciones políticas del exalcalde. Además, expresó su preocupación por la posibilidad de que Daniel Quintero participe en una consulta política, sugiriendo que su presencia podría comprometer la seriedad de la misma. En cuanto a sus propias preferencias para las elecciones presidenciales del 2026, Carrillo fue contundente. Votaría en blanco. Bueno, votó por Germán Vargas Lleras, mencionó, aunque también aclaró que su postura no es personal. Carrillo explicó que frente a dos candidatos de derecha prefiere respaldar a aquel que dice abiertamente que es de derecha, en lugar de alguien como el exalcalde de Medellín a quien considera inestable en sus principios. Finalmente fue tajante al asegurar que nunca apoyaría a Daniel Quintero. Yo sí lo puedo decir categóricamente. Nunca votaría ningún cargo por el señor Daniel Quintero. Jamás. Como tampoco votaría jamás por Claudia López. También criticó a las alcaldesas de Bogotá, Claudia López. Durante la entrevista con el medio mencionado, criticó la falta de definición ideológica de Claudia López, describiéndola como una política que cambia de postura constantemente. «Claudia López es de izquierda en la mañana, es de centro en la tarde y de derecha en la noche», comentó Carrillo. Aseguró que nunca votaría por ella ni por Quintero, destacando su respeto por la discusión democrática y su rechazo a los adveneísos en la política. En otro momento de la entrevista, Carrillo habló sobre su relación con la senadora María José Pizarro, a quien describió como una persona respetable con quien mantiene una buena relación. Sin embargo, evitó opinar sobre una posible candidatura presidencial de Pizarro, señalando que su cargo actual no le permite involucrarse en política. Finalmente, Carrillo expresó su preocupación por un escenario político dividido en 2026, sugiriendo que sería preferible una candidatura unitaria en las izquierdas para evitar riesgos innecesarios en una consulta. El director también se había pronunciado sobre las elecciones en Estados Unidos. Donald Trump es un fascista y Harris, una buquista. Tras el debate realizado el 11 de septiembre entre la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y el expresidente Donald Trump, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, empezó su preocupación por las opciones presidenciales que enfrentan los votantes estadounidenses. Según el director Carrillo, las elecciones presidenciales del 5 de noviembre presentan dos alternativas que considera desfavorables, un fascista y una buquista, refiriéndose a Tron y a Harris, respectivamente. Carrillo criticó duramente a ambos candidatos, describiendo a Tron como un orate y a Harris como una absolutamente artificial. En sus declaraciones también acusó a Harris de ser defensora del genocidio en Gaza y de apoyar el Pracking, aunque lo calificó de políticamente correcto. Estas afirmaciones se hicieron en el contexto de un análisis sobre el ascenso de propuestas fascistas a nivel mundial, que Carrillo atribuye a la hipocresía y tibieza de los liberales. El funcionario del gobierno de Gustavo Petro destacó que la falta de firmeza de los políticos liberales han contribuido al resurgimiento del fascismo, mencionando a Tron como un ejemplo de los monstruos que emergen en este contexto. Carrillo lamentó que, en su opinión, los liberales intentan complacer a todos, pero terminan siendo derrotados. El funcionario del gobierno de Gustavo Petro